Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a la segunda parte de este vlog, al día miércoles, hago esto para acá para poder ponerlos aquí, para yo poder, miren mi cabello, familia Spanglish, les cuento que yo soy un desastre, no, miren, 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 ¿qué es esto? Anyways, estoy como en el punto donde mi cabello no sé qué hacer, si me ven que me hago para acá, es que estoy haciéndoles lunche a las niñas, porque como ahora están aquí en casa, pues yo soy la lunche, la lunchtime lady, entonces les vamos a estar haciendo estos mac and cheeses de la marca de Annie, y dicen que son orgánicos, y este es el white cheddar, entonces vamos a estar haciendo eso, ya tengo los macaronis cociéndose, ya tengo aquí todos mis ingredientes, hoy les empecé el vlog un poquito tarde, ya van para las 11 de la mañana, es que en la mañana, pues ustedes saben, tengo que preparar a las niñas, después tengo que, estaba haciendo trabajo en unas pulseras, y tuve que empacar unos paquetes que más tarde, ya cuando las niñas salgan de clase, cuando ya terminen, pues voy a ir a dejar esos paquetes al correo, porque los tengo que ir a dejar, y sí, ahorita estoy haciendo lunche, pero les digo, empecé el vlog tarde, y decía yo, no, mejor no hago vlog, pero dije, no, lo voy a hacer, y aquí estoy, entonces si estamos haciendo esto, de los macaroni and cheese, ahorita voy a terminarlos, y se los voy a dar como con unas uvas, o algo, para que se llenen, miren mi Alexa, Alexa, stop, entonces ahorita nos miramos, ahí está Matías, va a comer, miren, oh, cayó, oh, cayó, ahí está su comida de Matías, Matías, go like this, look, así, 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 mmm, it's good, you like it, te gusta, si, está la pita, you have to go back and one, ay, aquí está lo mío, un poquito de Mac and Cheese, vamos a comer, mi familia Spanglish, tuve la, la cita con la maestra, no pudimos arreglar la computadora de Isla, why are you going down, no pudimos arreglar la computadora de Isla, me dijeron que me va a llamar alguien, entonces, vamos a ver cuándo me llaman, pero ahorita ya me vine aquí, a mi cuartito, a trabajar un poco, so, vamos a trabajar en, voy a tratar de hacer un vaso, um, más como, más elaborate, 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 I don't know, ahí vamos a ver, pero sí, vamos a estar aquí trabajando, y, um, aquí tengo ya mi vaso dando vuelta, tengo que poner la mascarilla, porque esto huele muy fuerte, y no es bueno para los pulmones, entonces me voy a poner doble mascarilla, miren mi mascarilla, mis oídos se me vienen para adelante, está muy apretada, ok, ok, me voy a poner a trabajar, ok, familia Spanglish, estamos aquí en el carro, porque tengo que llevar estos paquetes al post office, entonces tengo que ir a comprar un, como un glitter, pero me tuve que traer a Tati y a Matías, porque Matías, pues, no se dormía, estaba esperando que se durmiera, y van a cerrar el correo, entonces le dije que si venía conmigo y se quede en el carro, y yo voy y hago esas cosas, entonces, sí, vámonos al post office, al correo, que lo bueno, que me queda cerquita es de mi casa, y, ah, no tengo que manejar tanto, y trato de hacer las órdenes, como que si tengo dos órdenes, pues las trato de terminar las dos, para llevar las dos al mismo tiempo el correo, para no estar yendo tanto el correo, entonces, ah, sí, vamos a ir al correo, y después vamos a ir a la Michael's, porque quiero comprar unos glitters, qué bonita esa casa, me encanta esa casa, se las voy a enseñar, porque está el señor afuera regando su casa, pues, sí, vamos a ir al correo, no les puedo estar practicando, porque voy manejando, y tengo que ir poniendo atención a lo que estoy haciendo, porque si no voy a chocar, y no queremos eso, ok, familia españoles, estoy en la línea de Wendy's, y ya salí de Michael's, y ya fui al correo, y les voy a enseñar lo que compré en Michael's, compré este glitter en rojo, color cherry, después compré este tray, para que aguante mis, como mis glitters cuando los eche, después compré un vinyl, y esto es lo más caro del negocio, familia spinglish, solo en esto gasté 18 dólares, eso imagínense, es para una orden que, pues, ya me, ya la tengo que hacer, después compré este, lo compré más grande, porque yo sé que este color lo voy a usar mucho, este es el color glitz, y este es por la marca Recollections, y compré, este que me faltaba, y este es en el color blush, es todo lo que compré, y gasté 45 dólares, para que vean, qué caro es, cosas, pero si estamos en la línea de, de Wendy's, porque vamos a comprar un Wendy's, y, a ver cuánto se tarda, porque esta gente siempre, yo no sé por qué ahora, desde la pandemia, como que todo, se está acabando, cuando uno va a la tienda, no hay cosas, oh my god, tenía mi blinker prendido, no hay cosas, cuando uno va a la tienda, las líneas de drive-thru, están bien largas, las líneas del restaurante, están bien largas, es como que, como que apareció, el montón de gente, del abrir y cerrar de ojo, desde la, que empezó esto del coronavirus, no sé si solo yo soy la que lo veo, pero yo siento que, como que hay más gente, no sé, I don't know, pero si vamos a agarrar Wendy's, ok chicas, yo pienso que aquí, ya se va a terminar el vlog, el vlog del día de hoy, como vieron, casi no hice nada, estuve aquí en casa, como siempre, trabajando, tratando de, que empiece esto, de mi negocio, a ver si saco más órdenes, pero, cambiando de tema, antes de, irme y a despedirme, del vlog, les quiero enseñar, algo que me llegó, como muchos de ustedes saben, la barba cuando falleció, pues sus órganos, fueron donados, su corazón, los, su corazón, se fue a un muchacho, como de 21 años, y uno de sus, iba a decir hígado, uno de sus riñones, se fue a una, mujer, como de 38 años, entonces, la, la fundación, o el grupo, a donde, pues, de los donantes de órgano, este año, iban a ser, como que todos los años, tienen, un, como, una fiesta, para, como no, en homenaje, en homenaje, a las personas que fallecieron, a las personas que donaron, y iba a ser como que en mayo, pero es cuando, tú estaba todo esto del virus, entonces, lo cancelaron, y lo iban a hacer para oro en agosto, pues, lo volvieron a cancelar, y el otro día, me llegó una caja, y yo decía, yo no ordené nada, yo no sé qué es esta caja, y en la caja, les voy a enseñar lo que me vino, esta es la caja, déjenme, tapo mi dirección, y adentro de aquí, viene, como, una carta, de la fundación, él fue, sus órganos fueron donados, Donor, Donor Network West, esa es la fundación, y, aquí tenía esto, y decía, Always Remember Organized Eyes and Tissue Donors, y adentro de ahí, viene, un libro, tienen dos, mandaron dos libros, y tiene todas las fotos, de las personas, que fallecieron, fallecieron, en el año 2019, les voy a buscar la foto, de la barba, y adentro de ahí, vienen estas, semillas, de la flor, Remember, Forget Me Not, para que las plantemos, en memoria a él, y después, adentro, viene esta cajita, y en esta cajita, viene una medalla, ay, es que estoy mal sentada, viene una medalla, y dice, Always Remember Organized Eyes and Tissue Donors, está pesada esta medalla, está bonito el detalle, y, ¿qué más viene aquí? déjenme, me muevo así, entonces, vienen estas, como stickers, de una, Run For Life, va a ser como un, es como un, una, un, un marathon, pero, yo pienso que va a ser, on the internet, septiembre 12, It's a Kid Dash, entonces, vino todo esto, vinieron muchas cosas, pero, sí, nos dieron una medalla, ahora, déjenme ver, si encuentro la barba aquí, porque nos pusimos a buscarlo, y hoy las, yo y las niñas, nos pusimos a buscarlo, déjenme lo busco, acá está, miren, ahí está la barba, yo mandé esa foto de él, porque es una de mis favoritas, esa, entonces, ahí está él, fue un donante, y todas estas personas, miren, todas estas personas, donaron sus órganos, en el año, 19, miren, hasta hay niños, que aparte está el corazón, cuando, aparte el corazón, cuando ve uno a niños, hay unos que ni, de recién nacidos, no tienen ni las fotos, son las patitas, it's so sad, pero, es la realidad, y, está bonito el detalle, tengo que guardarlos, tengo que guardarlo, pero quería enseñárselos a ustedes, primero, lo que me llegó, porque me quedé, asombrada, porque yo dije, yo no he ordenado nada, y cuando vi, pues que era, de allí, it's really nice, no sé, quiero informarme, cómo puedo yo, porque, cuando a mí me, me estaban hablando, que pues cuando, falleció la barba, y me estaban diciendo, pues que sus órganos, iban a ser donados, me dijeron, que yo puedo contactar, yo puedo escribirle, una carta, a las personas, que tienen sus órganos, y yo puedo hablar con ellos, o podemos platicar, por carta, y me gustaría, para ver, porque dicen, que a veces, la familia, de las personas, que donan, como que las otras familias, que le dan, como el órgano, de la persona, que uno está donando, como yo, que yo perdí la barba, pero su corazón, se fue a otra familia, como que esas familias, se sienten tristes, porque pues nosotros, tuvimos que perder, para que ellos, estén contentos, entonces ellos, nunca, contactan, a las personas, que perdieron, a la persona, que pues tienen, el órgano, que donamos el órgano, pues, entonces, yo quiero averiguar, como hacerle, para poder yo, mandarles cartas, a esa persona, porque si me gustaría, como algún día, como conocernos, y poder oír, el corazón de la barba, todavía latir, en esa persona, estaría muy cool, pero no sé, pero ya familia Spanish, aquí los voy a dejar, porque si no voy a, hablar otros, ocho minutos, y se va a hacer, más largo el blog, aquí los voy a dejar, muchas gracias, por llegar a este punto, muchas gracias, por llegar hasta el final, del video, muchas gracias, por el apoyo, muchas gracias, por estar aquí, y como siempre, les digo, que Diosito, me los bendiga, me los guarde, y me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, y nos miramos aquí, en el próximo video, bendiciones.